DJ Embo, DJ Embo, cuido es cool Ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte travies, travies, traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa ¿Cómo te gusta que me ponga bella Kissy? Yo soy un perro, pero rabisi Tú eres la empresa que esperaba a venir al Sisi, cógelo easy Quiero pasar el trolley pa' la grande y la shorty Atacando ese bote y dale bam, bam, bam Y dale rompe cintura, mami, tú si estás dura Estoy con temperatura, con tu bam, bam, bam Duro, 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 tiki tiki, tiki Ponte traviesa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa Ponte traviesa Jembo 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 Jembo